Al menos cinco colonias de la ciudad de Morelia y 26 casas del municipio de Zacapu resultaron dañadas tras la granizada y las lluvias intensas que se presentaron en el estado. Lo anterior fue señalado por el director de Protección Civil, Nicolás Alfaro. Sí, el único punto donde tuvimos caída de granizo fuerte fue en el municipio de Zacapu, en las faldas del Cerro del Tecolote. Aunque fue una granizada muy fuerte, dañó viviendas con techos de lámina de cartón únicamente. Ya se encuentra el municipio haciendo frente a esta situación. Son 25 viviendas de techo de lámina de cartón, las que resultaron con perforaciones en esta lámina por la caída de granizo. Ya está el municipio haciendo frente. Asimismo, señaló que mantienen la alerta debido a que las lluvias se prolongarán todo el fin de semana. Aquí en el estado de Michoacán no es la excepción. Vamos a tener lluvias muy fuertes, acompañadas de tormenta eléctrica y de granizo. Van a ser lluvias de entre 75 a 90 milímetros aproximadamente. Ese es el último reporte que tenemos. O sea, esto quiere decir que es una lluvia similar a la que vimos el día de ayer aquí en la capital. Para el resto del estado no se espera gran complicación. Esto es más que nada la parte centro-norte del estado de Michoacán, desde parte de la meseta hacia las colindancias con Guanajuato prácticamente y hasta la zona de occidente. Expuso que fue habilitado un albergue en la ciudad capital y recordó a la ciudadanía mantenerse alerta ante las recomendaciones que emita la dependencia. Las previsiones obviamente son no salir a la calle mientras esté esta tormenta. Puede haber, como decíamos, actividad eléctrica, puede haber caída de rayo. Entonces evitar que la gente se resguarde abajo de los postes, abajo de árboles, sobre todo evitar circular sobre zonas inundadas. Aunque parezca que sí pasan con los vehículos, ayer vivimos una situación donde muchos de estos vehículos quedaron varados sobre un gran número de vialidades. Y esto ocasionaba también taponamiento, evita que la corriente siga fluyendo y sobre todo pone en riesgo su vida. Protección Civil recomienda a todos los ciudadanos mantenerse alertas ante las recomendaciones que emita esta dependencia. Porque continuarán las lluvias este fin de semana, sobre todo en los municipios de Morelia, La Piedad y Zamora. Para Noticiero Nuestra Visión América, Juárez Navarro.